Hola amigos estamos de nuevo aquí en el curso de Codenighter hoy vamos a continuar con el video tutorial anterior lo que vimos en el video tutorial anterior que era la librería for validation recuerden que lo dejamos hasta hasta cierta parte por decirlo así hasta la mitad y en este video tutorial vamos a terminar lo que estábamos viendo nos faltaron ver algunos aspectos de la librería for validation como son establecer los mensajes de una manera diferente cambiar los delimitadores donde se muestran esos mensajes hacer callbacks y una serie de elementos o de funciones que no vimos en la librería vamos a empezar con lo que son los cambios los delimitadores vamos a ver que son los delimitadores vamos a enviar este formulario vacío recuerden que dejamos en el video tutorial anterior un arreglo con algunas reglas de validación vamos a enviarlo vacío y si ven se muestran todos los mensajes respectivos a cada uno de los campos que son los delimitadores las etiquetas html donde están los mensajes lo que estoy haciendo aquí es mostrándoles el inspeccionador de elementos para que vean aquí el código html en vivo y como ven cada uno está dentro de una etiqueta p lo que vamos a hacer es cambiar esa etiqueta p por alguna otra etiqueta html de nuestra preferencia en este caso vamos a utilizar una etiqueta dip y hacemos lo siguiente a través de la librería for validation llamamos a uno de sus métodos que se llama set error delimiters o setear los delimitadores de errores y en este método recibe dos parámetros el primero es la etiqueta de apertura que vamos a utilizar y el segundo parámetro es la etiqueta de cierre correspondiente vamos a guardar y vamos a reenviar el formulario vamos a cerrar aquí y vamos a reenviar el formulario si ven ahora los mensajes están un poco más pegados esto es porque están dentro de un DIC vamos a verlo en el inspeccionador de elementos perdón aquí está cada uno de los mensajes está dentro de un DIC también puede usar SPAN pero con SPAN surge el siguiente problema que SPAN no ocupa el ancho total del formulario sino el contenido que ella tenga es decir el ancho máximo que serían las letras vamos a reenviarlo vamos a cerrar aquí para que no moleste vamos a ponerlo más abajo y como ven ahora están todos los mensajes pegados uno al lado del otro pero lo podremos solucionar muy sencillamente al lado del segundo parámetro pasar un BR eso haría un salto de línea después de cada SPAN allí está mostrándose de la manera correcta podemos ver por aquí en el código HTML vamos a navegar por aquí por el section el artículo y aquí están cada uno de los SPAN con sus respectivos BR bien vamos a utilizar el DIC yo les recomiendo que utilicen DIC ya que es más sencillo y lo que vamos a hacer es crear una hoja de estilo una regla en la hoja de estilos perdón que cambie el color de los mensajes vamos a nuestro estilo CSS y vamos al final y vamos a colocar una nueva clase que se llama mensaje error o el nombre que ustedes les quieran dar esto lo que va a tener es un color de letra rojo solamente vamos a remiar el formulario no se perdón aquí tenemos que también aplicarle aquí la clase class perdón aquí hubo un error class abrimos comillas dobles ya que las exteriores son simples y colocamos nuestro nuestro clase que era mensaje error guardamos volvemos a enviar el formulario y ahí está ahora todos los mensajes se muestran en color rojo si no se les si no les aparece de una vez el color rojo no es que tienen un error en la configuración sino que puede ser que su Chrome si están utilizando Chrome o Mozilla no ha borrado la caché y tienen que hacerlo para que se actualicen los cambios en la hoja de estilo recuerden que la hoja de estilo es uno de los elementos cacheables del sitio web para ahorrar tiempo de carga bien eso es básicamente lo que hacen los delimitadores de errores poder seleccionar de qué manera vamos a mostrar nuestros mensajes si les gusta la etiqueta P pero quieren agregarle la clase pues solo hacen esto cambian DIP por P guardan y cuando actualicen allí está todo es una etiqueta P con su respectivo margin recuerden que esto depende de su hoja de estilo si tienen margen seleccionado para la etiqueta P o eso bien eso es en cuanto a lo que es los los delimitadores de errores ahora si ven todos los mensajes se muestran en donde nosotros hemos configurado en nuestro formulario el llamado al método validation error es decir lo hicimos sobre el formulario aunque lo pudimos haber hecho debajo del formulario o en cualquier otra parte vamos a probarlo por aquí para que vean que igual funciona vieron ahora se muestra en la parte de abajo pero lo normal es que esté en la parte superior bien esto puede ser que no nos guste porque queremos que cada uno de los mensajes esté al lado de cada campo bien eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a mostrar los mensajes individualmente es decir cada campo va a tener su propio mensaje eso lo vamos a hacer de la siguiente manera en primer lugar debemos borrar lo que es el llamado el validation error ya que no lo vamos a utilizar y vamos a hacer lo siguiente vamos a configurar que en cada luego de cada campo se muestra el mensaje es decir vamos a ver por aquí el formulario en esta parte se va a mostrar el mensaje en esta parte en esta parte y así sucesivamente vamos a cerrar por aquí que estaba viendo un poco repasando como era que se hacía y lo que vamos a hacer es lo siguiente luego del llamado o de la creación del campo vamos a hacer un eco a un mensaje llamado form error a un método perdón este form error va a recibir un parámetro que es el nombre del campo al cual se le va a mostrar el mensaje es decir campo nombre form error nombre lo vamos a copiar y lo vamos a ir pegando luego de cada uno de los input en este caso sería email por aquí sería mensaje bien luego de los select sería el nombre opciones en los checkboxes vamos a después que terminen el nombre colores con su respectivo corchete recuerden que si no colocan el corchete no va a funcionar y luego de los radios vamos a colocar idiomas que es el nombre de los radios recuerden eliminamos el 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 llamado al método validation error y ahora estamos usando individualmente un método llamado for error vamos a actualizar y vamos a reenviarlo ahora cada campo tiene su propio mensaje el campo nombre es obligatorio correo es obligatorio sucesivamente perdón pero si ven no está saliendo justo al lado del campo para esto si sería más adecuado en lugar de utilizar una etiqueta p o una etiqueta dit usar la etiqueta span ya que no genera espaciados adicionales es decir no genera saltos de línea ni nada por el estilo sino que solo coloca el texto allí vamos a actualizar y vamos a reenviar ahora si se está mostrando el mensaje al lado de cada campo esto es mucho más vistoso y más significativo para el usuario ya que sabe cuál es el error que está ocurriendo de manera directamente si llenamos alguno de los campos luego solo se mostrarán como ven los que no están llenos es decir que está funcionando correctamente bien ahora este tipo de mensaje es configurable es decir si a mí no me gusta el mensaje que estoy mostrando por defecto que está en mi archivo de lenguaje yo puedo configurarlo de manera directa a través de los llamados a los métodos vamos a ver de qué manera lo hacemos vamos a nuestro controlador y vamos a hacer lo siguiente siempre antes del set rules bueno es irrelevante si es antes del set rules o no solo que sea antes del validation run antes de correr la validación vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar uno de los métodos de la librería form validation que se llama set message o setear mensaje este método recibe dos parámetros el primero es la regla a la cual le vamos a aplicar este mensaje vamos a para ello en primer lugar vamos aquí a colocar esto que sea un valid email para que hayan reglas diferentes entonces el primero sería la regla cual se lo quiero aplicar que sería required y el segundo parámetro sería el mensaje que quiero aplicar por el por defecto el mensaje que aparece es el campo obligatorio vamos a cambiarlo por debe llenar el campo ok entonces vamos a actualizar y vamos a enviar el mensaje ahora el mensaje dice debe llenar el campo debe llenar el campo debe llenar el campo y así sucesivamente pero no nos indica el nombre del campo como lo hacía de manera por defecto para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente colocar un porcentaje s y donde esté el porcentaje s lo que vas a escribir es lo que hayamos pasando en el label o en el label a las reglas de validación vamos a actualizar para que vean y ahora dice debe llenar el campo nombre debe llenar el campo correo electrónico y así sucesivamente también pueden hacerlo directamente en el lenguaje en el idioma de lenguaje si no lo quieren hacer de esta manera ahora bien por cada una de las reglas pueden setear sus mensajes ahora vamos a escribir aquí un correo electrónico que no sea válido y como ven el mensaje de correo electrónico indica el campo correo electrónico debe tener contenido de correo electrónico válida vamos a cambiarlo por ejemplo vamos a copiar esto y vamos a decir que para la regla valid email el mensaje va a ser el siguiente el correo el campo dólar ese porcentaje de ese perdón no posee una dirección vamos a colocarlo un email válido entonces donde se encuentre este tipo de validaciones va a aparecer este mensaje recuerden que el porcentaje ese es para que coloque el label que hemos configurado acá vamos a volverlo a enviar como está y si ven ahora el mensaje es el campo correo electrónico no posee un email válido de esta manera pueden ir configurando sus mensajes a medida que lo necesiten yo preferiría hacerlo directamente en el archivo de lenguaje de la librería form validation ya que me ahorro todos estos llamados al método set message pero eso ya queda de parte del desarrollador de qué manera hacer ahora vamos a ver algo que puede ser muy útil y nos puede ahorrar bastantes líneas en nuestros métodos y es setear las reglas de validación en un archivo separado vamos a ver recuerden que con la clase config me permite crear archivos que se cargan de manera automática de la siguiente manera es decir del mismo nombre que contenga la librería vamos a darle el archivo de configuración para tal librería vamos a crear un archivo php que se llame form validation y va a tener lo siguiente vamos a copiarnos estas reglas vamos a cortarlas y las vamos a pegar aquí vamos a borrar los set message vamos a dejar los error delimiter como estaban y vamos a borrar el llamado al set rules ahora tenemos un archivo de configuración con el form validation con las siguientes reglas pero va a ocurrir un error vamos a ver qué es lo que pasa vamos a enviar el formulario si ven no se muestra ninguno de los mensajes y es por lo siguiente cuando lo hacen de esta manera un archivo de configuración separado el array donde van a contener las reglas obligatoriamente debe llamarse config no puede tener otro nombre entonces vamos a actualizar y vamos a enviarlo ahora como ven ya los mensajes funcionan correctamente y tienen todas sus reglas de validación en un archivo separado y no los tienen directamente aquí en el controlador lo que les hace que él lo que es el método sea un poco más limpio el quedaríamos sería con un set error delimiter cambiando los errores bien ahora vamos a ver lo siguiente algo que se me pasó por alto y es que los delimitadores de errores también podemos configurarlo de manera independiente cuando hacemos nuestro llamado al método form error vamos a crear otro error que se llame mensaje error azul y que tenga por ejemplo un color blue y un white ball para que estén negritas bien ahora lo que es el llamado el form error puede recibir uno o tres parámetros los tres parámetros siguientes serían en qué etiqueta quisiera yo meter este mensaje vamos a suponer que vamos a querer lo vamos a meter en una etiqueta p y de igual manera cerraríamos aquí etiqueta y queremos aplicar de una clase diferente a este mensaje error azul ok entonces ahora a los demás no le vamos a hacer ninguna configuración por lo cual agarraría la configuración que está directamente en el controlador y ya que este le estamos haciendo una configuración diferente tomaría esta configuración vamos a ver si funciona vamos a enviar el formulario y como ven este se está mostrando de manera diferente es decir tiene la clase que hemos creado y también se está mostrando dentro de una etiqueta p aunque podríamos dejarlo en un spam para que no nos distorsione el formulario ven de esa manera pueden ustedes ir mostrando de manera diferente cada uno de los errores claro esto no es algo común pero es una de las posibilidades que le ofrece con igniter también no les informe que cuando utilizan la el método validation errors vamos a ver si funciona usando los dos métodos vamos a enviar el formulario ok vamos a eliminar por aquí aquí también le pueden pasar parámetros que son la etiqueta donde van a colocar el mensaje y la etiqueta de cierre es decir lo mismo que hacen en el controlador lo pueden hacer directamente aquí en el llamado al método son las posibilidades que les da lo que es la librería form validation ustedes escojan de qué manera hacerlo yo prefiero hacerlo directamente aquí en el controlador como está aquí configuro el delimitador y la clase para no estar tocando mucho el código en esta parte de la de la aplicación es decir en el HTML bien esto lo vamos a ver cómo estaba eso es algo que quería explicarles antes que se me olvidara ya que lo iba a hacer en el momento indicado y se me pasó por alto perdón ahora lo que vamos a ver es ya vimos de qué manera lo estamos guardando en un archivo de configuración como ven aquí está se está cargando de manera automática todas las reglas sin necesidad de yo hacer ningún llamado Excel rules ahora vamos a ver cómo crear conjuntos de reglas los conjuntos de reglas son por ejemplo si tenemos dos tres o cuatro formularios cada formulario podría tener su conjunto de reglas específico en mi archivo de configuración de la librería form validation eso lo vamos a hacer de esta manera vamos a analizar lo que es este archivo de configuración es un arreglo llamado config y posee un arreglo que comienza en esta parte y termina al final y cada arreglo ese arreglo tiene dentro otros arreglos es decir es un array de arrays o multi arreglo bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar aquí un enter y vamos a darle un nombre por ejemplo vamos a darle el nombre contacto vamos a suponer que esto sea una regla para el formulario de contacto y vamos a especificar con un puntero que esto pertenece a esta regla lógicamente aquí debemos colocar que esto va a ser otro array y aquí nos faltaría lo que es un paréntesis y vamos a formatear bien ahora ahora es un arreglo que su primer elemento es un elemento llamado contacto y ese contacto internamente tiene un arreglo de arreglo esto ya es una regla de validación o un conjunto de reglas es decir por los momentos tenemos solo una ahora si yo en mi formulario vuelvo a enviar no se aplica ninguna de las reglas de validación ya que ya yo le creé un nombre o un conjunto esa regla ahora cuando yo haga el llamado al for validation room yo debo especificar que regla quiero aplicar por ejemplo contacto y vamos a probarlo ahora ahora si funcionan las reglas de validación como ven está funcionando y si tuvieran por ejemplo vamos a suponer que esto fuera para un formulario llamado contacto y ahora tuviéramos otro formulario llamado login donde termina este array vamos a colocar una coma creamos un nuevo elemento llamado login con un puntero y vamos a copiarnos por ejemplo esto vamos a decir que solo los tres primeros campos van a ser obligatorios cerramos cerramos este arreglo y le damos un poquito de formato bien ahora tenemos mi array principal tiene un elemento llamado contacto con otra serie de arreglos dentro y un elemento llamado login que tiene otro arreglo de arreglos en su interior si yo sigo enviando el formulario siguen mostrándose las mismas reglas de validación pero si yo ahora en el llamado al método run coloco la otra regla de validación que especifique por ejemplo login y envío el formulario ahora solo me está validando los tres primeros campos ya que esa regla de validación que estoy creando aquí o este conjunto de reglas solo indica que los tres primeros campos son obligados y aplican ciertas reglas aquí lógicamente los nombres de los formularios de los campos pueden cambiar las reglas pueden cambiar las configuraciones pueden cambiar esto es para que ustedes vayan creando en este archivo todas las validaciones para todos los formularios de su sitio web y de esta manera tan sencilla a través de un parámetro al método run puedan aplicar dicha regla de validación cuando yo les indiqué la introducción del video tutorial anterior yo les dije que esas conjuntos de reglas de validación se podrían llamar de manera manual como es esta y de manera automática vamos a ver de qué forma llamarlo de manera automática es la siguiente deben tener en cuenta en primer lugar el nombre del controlador donde van a hacer el llamado a esa regla y el nombre del método entonces a su regla le van a dar el siguiente nombre el nombre del controlador formularios y el método que van a aplicar en donde van a aplicar esta regla validar bien de esta manera ustedes están asociando esta regla en específico a este controlador y este método y si ven ya el método run no va a recibir ningún parámetro vamos a actualizar para que ustedes vean que funciona perfectamente y vamos a enviar el mensaje allí están aplicándose todas las reglas si no fuera esta regla que aplicamos vamos a hacerlo como estaba sino la última por ejemplo formularios validar solo se aplica la segunda regla de validación vieron esto es algo mucho más cómodo ya que no se van a tener que preocupar en el método run de estar especificando que regla de validación van a aplicar solo crean sus conjuntos de reglas independientes para cada uno de sus clases o de sus controladores de esta manera pueden trabajar mucho más ordenado y de una manera de que no tengan tantos códigos que les estorbe aquí en la pantalla perdón aquí en el método bien de esa manera es que se crean los conjuntos de reglas que podemos ir aplicando así pueden tener una, dos, tres, cuatro o todas las que quieran yo les recomiendo que por cada formulario que tengan vayan creando su conjunto de reglas de esta manera trabajan un poco más cómodo bien vamos a dejar que se aplique automáticamente la primera regla que valida todos los campos y ahora lo que vamos a ver es algo que se llaman las preparaciones que son las preparaciones vamos a verlo por aquí en la documentación vamos aquí a lo que es la librería form validation y vamos aquí donde dice preparar datos aquí lo que les dice es que además de las funciones de validación como las usadas antes también pueden separar sus datos pues preparar perdón de otras varias formas por ejemplo pueden configurar las reglas así aquí están utilizando trim que va a eliminar espacios en blanco en la parte delantera y trasera del mensaje aquí están usando xss clean están usando clean md5 sucesivamente perdón bien esto lo que nos va a permitir es limpiar los datos vamos a ver lo siguiente si yo escribo una serie de espacios en blanco y escribo mi nombre y luego escribo una serie de espacios en blanco y envío el formulario me está diciendo que solo puede contener caracteres alfabéticos ok vamos a eliminar esa regla de validación vamos a dejar solo require a ese campo vamos a enviarlo de nuevo ya me lo validó como correcto pero que pasa me dejo unos espacios en blancos delante y unos espacios en blancos detrás yo puedo hacerlo manualmente cuando reciba estos datos para procesarlos bien sea para enviar un correo enviarlos a la base de datos aplicar lo que es la función trim pero también puede hacerlo de la siguiente manera vamos a ver de que manera lo vamos a hacer si lo hacemos al final de todas las validaciones por ejemplo trim el primero va a aplicar la validación y luego va a aplicar la función es decir que si el campo está correcto va a dejarlo como está no le va a quitar las validaciones vamos a ver algo vamos a ver si es así ok quito los mensajes pero que pasa actualice aquí el formulario vamos a ver que pasa si yo dejo solo espacios en blanco no escribo nada ahí están los espacios en blanco y envío el mensaje me va a decir que el campo nombre es obligatorio pero me dijo los mensajes ¿por qué? porque el internamente primero aplicó la regla required y allí paró encontró que el campo estaba vacío no continuó con las demás reglas que estaban a la derecha bien lo ideal sería que primero limpiáramos los espacios en blanco y luego aplicamos lo que es las reglas de validación por ello siempre se recomienda primero colocar Trim y después colocar las reglas de validación eso mismo se lo recomienda por aquí en el en la documentación en general tendrá que usar las funciones de preparación después de las reglas de validación por lo que si hay un error los datos originales se mostrarán en el formulario eso solo aplica con algunas reglas ya vamos a ver con cuáles con Trim que no aplica modificaciones sobre el código sobre lo que el usuario escribió perdón es recomendable utilizarlo antes de la llamada a las reglas de validación ahora vamos a volver a probar vamos a dejar una serie de mensajes de espacios en blanco y vamos a enviar el formulario me dice que es obligatorio pero además me borró los mensajes porque primero aplicó el Trim es decir eliminó los espacios en blanco y luego me dijo que estaba requerido si yo vuelvo a hacer lo mismo pero ahora escribo mi nombre y envío el formulario y bueno vamos a dejar unos espacios al final vieron me limpio los datos eso es una manera de nosotros ir asegurándonos de que aquí no nos coloquen ningún espacio es más esta regla Trim deberían aplicarla a todos perdón a todos los campos ya que a nosotros no nos interesan espacios en blanco ni al principio ni al final de nuestros datos de nuestros campos no se preocupen por los espacios intermedios ya que los va a dejar por ejemplo vamos a colocar Evorio Linares que es mi nombre completo y vamos a colocar unos espacios al principio ya que el método Trim solo elimina espacios en blanco al principio el método Trim él no es de Codenighter deben saberlo si lo han visto es nativo de PHP eso es lo que yo le indicaba que pueden utilizar aquí les indica cualquier función nativa de PHP que acepte un parámetro pueden utilizar en esta parte bien ahora vamos a ver lo siguiente vamos a seguir trabajando con lo que es el campo nombre otra cosa que pueden hacer que es para seguridad de ustedes como usuarios no desarrolladores al recibir datos es lo siguiente aplicar XSS Clean esto se puede configurar de manera global en el config pero coloca un poco más lento la ejecución del archivo PHP o del servidor yo prefiero hacerlo de esta manera ¿qué va a hacer esto? esto le va a permitir prevenir que hayan ataques XSS en su sitio web vamos a verlo vamos a escribir un script aquí ya yo lo tengo alert hola script es decir esto sería código malicioso posiblemente dependiendo de lo que tenga el script para mi formulario entonces yo además que estoy eliminando los datos y diciendo que es requerido estoy diciendo que me limpie los posibles ataques XSS vamos a enviar el mensaje ahora allí está como quedó quedaron algunos campos vacíos me está mostrando de nuevo lo que es el mensaje pero ya modificado es decir me dice alert me eliminó la etiqueta script si ven dice remove me eliminó la del final y me eliminó me convirtió a entidades lo que son las etiquetas menor que y mayor que vieron de esa manera podemos ir protegiendo los datos con lo que es el XSS clean a mi por lo general no me gusta aplicar directamente el XSS clean por esto que me coloca esto en remove a mi me gusta hacer lo siguiente primero aplico lo que es una función nativa de PHP que se llama strip tags y luego aplico el XSS clean porque vamos a verlo de nuevo vamos a actualizar aquí me parece que es algo mucho más más mucho más seguro como ven también me eliminó lo que es la etiqueta remove vamos a ver por qué lo hace para que lo entiendan bien aquí estamos pregando lo que vamos a hacer lo mejor con lo que es el campo mensaje que es más largo más grande y podemos verlo mejor vamos a copiar aquí cortar pegamos aquí allí no perdón aquí vean lo que estoy escribiendo vamos a verlo de nuevo vamos a copiar esto estoy diciendo una etiqueta script un alert un hola y un script esto puede ser que me corrompa mis datos más que todo si se trata de algo de un sistema de comentario sin moderación porque cada vez que el usuario recargue la página le va a salir un alert que es bastante molesto bueno vamos a enviar el mensaje vamos a analizar lo que hizo la función xss clean donde me dice remove es donde eliminó las etiquetas script me dio la palabra alert el paréntesis me lo convirtió a entidades y el paréntesis de cierre también bien a mí me parece que lo de remove deberían solucionarlo no me gusta que coloquen estos remove y por eso yo primero utilizo la función strip tags porque vamos a ver cómo funciona directamente el strip tags vamos a colocar aquí strip tags el método strip tag directamente elimina todo lo que puede ser malicioso no me coloca que lo removió ni nada vamos a enviar el formulario y allí está que me dejó me dejó el alert y los paréntesis hola pero qué pasa estos paréntesis todavía pueden hacer algo de daño por eso luego de yo utilizar la strip tags utilizo lo que es el xss clean interno de codeniter y de esta manera obtengo lo siguiente no obtengo el fastidioso mensaje removed obtengo el alert y los paréntesis o cualquier elemento extraño me lo convierte en entidades esto se los recomiendo yo utilicen trim para eliminar mensajes vacío o espacios vacío al principio al final del campo utilicen strict tags y luego utilicen xss clean eso es las reglas de validación que yo aplico en mi formulario o de seguridad hago las validaciones requeridas al campo por ejemplo si son si deben ser llenados deben complicar con ciertos ciertos datos y siempre le hago un strict tags y luego un xss clean para que los datos vayan bastante seguros uno de los usuarios de las personas que visualizan mis cursos me preguntó de que manera podían colocar su formulario más seguro se me ocurre que esta que siempre estén válidos los campos que eliminen espacios al principio al final del campo que le apliquen strict tags y que le apliquen xss clean cualquier otra función que ustedes conozcan de seguridad que recibe un solo parámetro pueden ir aplicándolas pero deben probar de esa manera como lo van a ir haciendo para que no choquen con otras validaciones por ejemplo a que ellos les recomiendan lo siguiente que esas preparaciones siempre se hagan después eso es lo que vimos hace un momento porque vamos a colocar vamos a suponer que el email sea un campo de contraseña y vamos a decir que tenga mi glenn glenn 6 que pasa si yo escribo ahora 1 2 3 4 va a decir que el campo correo electrónico debe estar a menos de 6 caracteres de longitud que pasa las contraseñas deberían encriptarse en md5 aunque ya está un poco obsoleto sino debería hacerse en ya 512 que es bastante seguro bien si yo quisiera encriptar esto en md5 y lo hago al principio de las validaciones va a correr lo siguiente recuerden que debe poseer 6 dígitos y si coloco solo 4 ahora me va a decir que el campo se validó ¿por qué? porque me lo encripto en md5 antes de hacer la validación si ven primero encripto en md5 luego eliminaba los espacios y después verificaba si tenía 6 caracteres lógicamente un string md5 tiene 32 y pasó la validación por eso yo les recomiendo que siempre por lo general algunas validaciones deben hacerse al final entonces por ejemplo la validación md5 debería hacerse siempre al final del formulario ¿por qué? porque ahora si yo solo coloco 1, 2, 3, 4 envío el mensaje me va a decir el campo correo electrónico debe tener 6 caracteres de longitud hasta que yo no coloque los 6 caracteres pues no lo va a validar lo que me parece algo débil en el funcionamiento es que me lo vuelve a llenar y me lo voy a colocar en md5 ya cuando está correcto así hayan más campos en rojo aquí yo preferiría no hacerlo de esta manera sino luego de yo hacer todas mis validaciones recibir los datos por ejemplo ya aquí ya aquí cuando corra la validación como correcta recibir los datos y en ese momento encriptarlo en md5 para evitar que pasen estas cosas como que se esté mostrando la contraseña ya encriptada en md5 en el formulario porque si yo ahora vuelvo a validar esto en este caso no cambio pero puede ser que el valor cambie ya que se encuentra ya encriptado en md5 bien o si por accidente le borran algún número al valor ya se encriptaría de manera diferente vamos a ver vieron y ya estar cambiando el valor original que el usuario puso perdón que era 1,2,3,4,5,6 en este caso porque ya no estaba ya yo quité la regla de validación md5 que teníamos por aquí ya no existe por eso era que no hacía nada ahorita vamos a ver de nuevo md5 escribo 1,2,3,4,5,6 me lo convirtió en md5 y si vuelvo a enviar el formulario ya el valor cambió porque reencriptó en md5 lo que ya anteriormente se había encriptado y así sucesivamente cada vez que el usuario haga un envío del formulario erróneo y ya la clave no sería 1,2,3,4,5,6 sino un conjunto de caracteres encriptados en md5 entonces con esto deben tener bastante cuidado yo prefiero md5 no utilizarlo aquí bien ya vimos lo que eran las preparaciones que podemos aplicar recuerden pueden aplicar algunas preparaciones directas de 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 coinniter que pueden verlas aquí en esta tablita pueden guiarse aquí está xs clean prepforfor prepurl estricta imajetax y en codephp vamos a ver esta prepurl vamos a hacerlo aquí este es lo siguiente si esto se tratara de un campo de url y yo hiciera lo siguiente 2programacion.com.de prepurl hace lo siguiente por mi me le coloca el http 2.slash 2programacion.com.de si yo lo coloco no es que me lo vuelva a colocar sino que lo deja tal y cual como está este es bastante útil para cuando recibimos campos tipo url bien entonces aquí están todas las que pueden utilizar aquí les explica para que funciona este filtre xss y así sucesivamente ustedes se van guiando ahí y van haciendo las respectivas pruebas recuerden que la idea no es que se queden solo con lo que yo les doy sino que vayan practicando y ustedes haciendo sus propias pruebas y aquí les indica que como les dije pueden utilizar cualquier función php que reciba un parámetro bien ahora lo que nos falta es ver los callbacks los callbacks son algunas validaciones que podemos hacer adicionales a los campos por ejemplo vamos a cambiar esto por usuario o vamos a hacerlo con correo electrónico recuerden que si vamos a permitir un registro de usuarios en nuestra base de datos no deberíamos permitir correo electrónico repetido eso es lo que vamos a hacer vamos a hacerlo primero de manera estática y luego lo vamos a hacer de manera dinámica ¿cómo va a ser de manera estática? vamos a crear un método que se llame function check email y vamos a hacer lo siguiente esto va a recibir un parámetro va a hacer el email y va a llevar lo siguiente por los momentos voy a hacer estático ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer de manera dinámica conectándonos a la base de datos bien aquí tenemos dice si email es igual aquí faltó un igual recuerden que esto debe ser triple igual evoluilinares arroba gmail.com vamos a hacer lo siguiente different validation segment 6 primero vamos a pasar un parámetro que sería no sería una regla recuerden que el segment 6 el primer parámetro era una regla y el segundo el mensaje en este caso vamos a pasar el nombre de este mismo método y vamos a crear un mensaje el correo aquí vamos a borrar estas comillas evoluilinares va a aparecer en negrita ya está registrado y va a retornar falso y si no va a retornar true vamos a ver si yo coloco aquí el correo evoluilinares perdón todavía falta algún procedimiento vamos a la validación de este campo y vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar la palabra reservada callback y un guión bajo debe hacerse de esta manera si no se hace de esta manera no va a funcionar y el nombre del método check email es decir va a ser un callback al check email vamos a ver vamos a escribir el correo evoluilinares arroba gmail.com enviamos mensaje y dice el correo evoluilinares arroba gmail.com ya está registrado vamos a ver que es lo que pasa el hace la validación a este campo le elimina los espacios dice que es requerido y hace un callback es decir llama a una función que se llama check email internamente viene a esta función y el recibe el dato que se está escribiendo en este campo y el hace la validación que si ese dato que estoy recibiendo es igual evoluilinares.com el correo este completo configura el mensaje a este y retorna falso para que no continúe la ejecución si yo compio el correo a otro que no esté registrado allí si lo valida como correcto eso es lo que hace internamente ahora vamos a ver de que manera para que no les quede la duda lo vamos a hacer con la base de datos vamos aquí a nuestro php myadmin vamos a nuestra tabla que creamos en videos anteriores que era para la aplicación dinámica vamos a crear una nueva tabla llamada usuarios vamos a darle el nombre usuarios vamos a decir que va a tener un id de usuario un id de usuario esto va a ser autoincrementable va a ser el campo primario va a ser autoincrementable y vamos a tener otro nombre que se llame correo vamos a hacerlo con dos campos correo email usuario esto va a ser un barchar de unos 100 caracteres ok vamos a hacerlo así como está vamos a guardar vamos a ver nuestra tabla aquí ya está la tabla usuarios campo primario llamado id y usuarios y un correo llamado email usuario vamos a insertar un correo por ejemplo orla arroba hola punto com y contacto arroba todo programación punto com punto ve vamos a darle continuar ya tenemos dos correos insertados vamos a verlo aquí están los dos correos insertados y vamos a hacer un método vamos a ver por aquí nuestros modelos no tenemos un modelo vamos a crear un nuevo modelo no hemos creado más modelos en los que estamos trabajando que se llame usuarios model recuerden que el modelo lleva el mismo nombre del archivo así como los controladores por ejemplo class usuario bueno vamos a colocarle aquí usuarios por lo general lo hago en plural usuarios model y extiende dc model le colocamos su respectivo constructor y vamos a hacer un método que se llame check email también en esta parte esto va a recibir un parámetro que va a ser email recuerden que no hemos visto el driver de la base de datos pero vamos a ir practicando y vamos a hacer un select un select se hace de esta manera thisdb select y especificamos que campo queremos seleccionar en este caso email usuario podemos hacer lo siguiente punto y coma thisdb where ese mismo email usuario sea igual al email que estamos recibiendo si no entienden muy bien esta sintaxi no se preocupen que luego lo vamos a ver pueden hacerlo de esta manera diversos llamados al db o encadenarlos como lo van a encadenar van a eliminar este punto y coma y solo van a hacer el siguiente llamado a la siguiente cláusula que sería la cláusula where bien ahora la siguiente no la podemos encadenar porque tendremos que guardar perdón vamos a ver porque tenemos que guardar en una variable llamada consulta la llaman de la manera que ustedes quieran lo siguiente thisdb get y especificamos a que tabla a la tabla usuarios darle formato y ahora vamos a hacer lo siguiente si esa variable consulta a través del método numrose retorno más de cero resultados que quiere decir que ese correo que está ingresando el usuario ya existe en la base de datos entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a configurar un mensaje vamos a hacer un return y vamos a decir el correo concatenamos con el que hemos recibido ya se encuentra en la base de datos solo si se ejecuta este if ok ahora vamos a de nuevo al controlador formularios y ahora en vez de hacerlo de esta manera vamos a cargar el modelo this load model vamos a cargarlo en esta parte porque solo lo vamos a necesitar en este en este método sería necesario cargarlo de manera global o cargarlo aquí en el constructor y vamos a especificar el modelo usuarios model me disculpan por lo largo del video pero prefiero terminarlo ya de una vez todo lo que lo que necesitamos ver ok entonces ahora vamos a hacer this usuarios model y vamos a llamar un método que también se llama check email email ok entonces de esta manera no va a funcionar vamos a probarlo para que vean que no funciona ok hubo un error una columna email usuario vamos a ver como se llama email usuarios perdón coloque en plurales los campos vamos a modificarlos ya que no no es recomendable utilizar los campos en plural vamos a darle aquí seleccionamos todo cambiar el usuario id email ok vamos otra vez donde estamos ahora para que vean que funciona o no funciona y vamos a ver como ver me lo validó de manera correcta pero no hubo nada aquí no lo validó de manera correcta porque no lo dejó aquí vamos a ver de que manera lo vamos a hacer por aquí tenemos la estructura de como debe hacerse hacerse perdón debe tener un for validation segmenta y un return false vamos a ver vamos a copiarnos esto por aquí a nuestro modelo ok entonces aquí lo que vamos a colocar vamos a ver si de esta manera funciona yo en lo personal no lo he probado quiero ir probándolo aquí para que ustedes vean que esto se va haciendo en vivo el video por eso uno no es perfecto a uno a veces se equivoca y para que vean de que manera ir solucionando los errores al vuelo bien aquí check email sería el método que me está haciendo el chequeo y este sería el mensaje que vamos a colocar en esta parte del llamado ok vamos a ver yo creo que así tampoco nos va a funcionar pero porque aquí nos dice ok ya no nos da la huertencia vamos a probar vamos a ver si así funciona no funciona vamos a seguir probando ok return false ok setea el mensaje vamos a probar lo siguiente vamos a dejar vamos a copiarnos esto para acá y vamos a hacer que esto vamos a hacer esta prueba retorne true es decir que encontró ese campo que encontró ese correo registrado en la base de datos ok vamos aquí entonces aquí haríamos este llamado mediante un if y si se ejecuta ese if vamos a hacer esto si no vamos a hacer un return true yo creo que esta es la manera correcta de hacerlo que hace esto verdad hace el llamado al for validate al modelo perdón y hace un llamado al usuario model a un método llamado check email ok el chequea busca en la base de datos ese email que estamos ingresando si retorna más de un dato es decir que eso existe en la base de datos y vamos a retornar true porque retornamos true si está en true se va a ejecutar el if que está aquí y si está en false es decir si retorna vamos a colocar un else return false se va a ejecutar el siguiente if que está aquí abajo vamos a ver el siguiente else perdón lo he leído como correcto vamos a ver aquí creo que está algún error voy a parar el video para probar ya que se va a hacer muy largo vamos a ver en que me estoy equivocando ya descubrí en que me estaba equivocando lo hice bastante rápido es algo obvio al principio yo registré estos dos correos hola arroba hola punto con y contacto roto programación punto con lógicamente si escribo otro correo me va a validar como correcto vamos a hacer lo siguiente hola arroba hola punto con enviar y me va a decir el campo correo electrónico es obligatorio por lo que escribí arriba perdón escribirlo aquí dice el correo hola arroba hola punto con ya se encuentra en la base de datos vamos a analizar que hizo al igual que ahora hizo las validaciones principales llamó al check email eso hizo esto cargó el modelo usuarios model y llamó a un método que está en un modelo que se llama check email y le pasó como parámetro el email ingresado por el usuario eso está en el modelo eso hace una consulta a la base de datos que busca si ese email existe si existe va a retornar si existe es decir que el num row es mayor que cero me va a retornar true si no existe me va a retornar false si retorna true este if se ejecuta ya que eso lo estoy haciendo de esta manera al hacer un llamado de esta manera si se ejecuta true se ejecuta el if y configura el mensaje y retorna para la ejecución de la validación si no retorna true entonces ahora si yo escribo otro correo que no está en la base de datos como por ejemplo este que estaba escribiendo ahora me lo valida de manera correcta porque no está en la base de datos si escribo contacto arroba2programacion.com pues me dice que ese correo existe en la base de datos de esa manera sencilla pueden ustedes ir haciendo las validaciones de sus datos en la base de datos yo creo que este else no es necesario vamos a ver si es necesario o no no es necesario recuerden que mientras menos código ejecuten mejor vamos a probar si al principio funciona como yo lo estaba haciendo bueno mejor vamos a dejarlo así ya que en los modelos solo deben haber consultas de SQL y no este tipo de configuraciones de librerías ni nada por el estilo ok entonces último repaso que les doy hace la llamada a las diversas validaciones hace un callback al método check email que se encuentra en el controlador ese método recibe el email escrito como parámetro carga el modelo usuarios model aunque esto es irrelevante hace un llamado a un método llamado check email que está en el modelo ese modelo recibe como parámetro el correo nuevamente hace la consulta si encuentra más de un valor quiere decir que ese correo ya se encuentra registrado me retorna true para que se ejecute este if que está aquí si usuarios este is que hicimos aquí que si existe check email y allí configuramos el mensaje recuerden que el mensaje va a recibir dos parámetros el primero es el método que está validándolo en este caso check email y el segundo el mensaje no hay ningún problema en que de este se llame check email y el de que modelo también se llame check email recuerden que están en clase separada y retorna falso para que separe la validación y si no retorna true si quitamos este return false y escribimos un correo que esté en la base de datos pues pasa lo siguiente no me mostró nada en el campo por eso es importante este return false y el return true por si el modelo no me devuelve true sino que no me devuelve nada si no me devuelve nada es que no se ejecutó este if por lo tanto no se ejecuta este if tampoco y se ejecuta este else y me retorna true al navegador aquí hay algo extraño no quiero formatear bien al navegador no a la ejecución de php entonces volvemos a probar y listo ahí está eso era todo por esta librería ya terminamos este video fue un poco más largo que el anterior aquí está todo lo que vimos en la documentación formulario creamos aquí el formulario la página de éxito el controlador lo probamos establecimos las reglas las establecimos en un array hicimos reglas en cascada preparamos los datos volvimos a llenar el formulario con los campos que eran correctos hicimos callbacks aquí tienen un ejemplo estático yo se lo mostré con un ejemplo estático y uno y uno dinámico establecimos nuestros mensajes de error esto no lo hicimos porque sinceramente no entendí de qué manera funcionaba si alguno de ustedes sabe de qué manera funciona y me lo puede explicar se lo agradecería ya que estuve haciendo unas pruebas y no no logré entender qué era lo que hacía cambiar los delimitadores de error ya vimos que lo podemos hacer a través de error delimiter a través de forerror y a través de validation error mostramos errores de manera individual guardamos el conjunto de reglas en un archivo de configuración creamos conjuntos de reglas aquí está la manera de hacerlo llamamos a reglas en específico a través del método run asociamos reglas o función asociamos un controlador a un grupo de reglas de esta manera como se los mostré ahora usamos array como nombres de campo esto fue los checkbox que más hicimos vimos todas las reglas de validación las preparaciones no las vimos todas pero las pueden ir probando y aquí están las funciones secrules runes secmessage que todas las probamos los helper que eran forerror validation error secvalue secselect seccheckbox y secrario todo lo vimos en estos dos videos espero les haya gustado lo apliquen a su formulario ya que es bastante potente esta librería y les va a ahorrar mucho tiempo a la hora de validar bueno se despide ustedes de Borelinares de mi sitio que todo programación punto com punto B y como siempre les pido recuerden hacer clic en mis anuncios de Accent y compartir mis video tutoriales y artículos a través de las redes sociales nos vemos en el siguiente video tutorial